explícanos la parábola de la cizaña le piden a jesús en el evangelio de este martes y entonces jesús dice el sembrador que sembró la buena semilla es imagen de el hijo del hombre es decir de jesucristo el enemigo que sembró la mala semilla de la mala semilla es imagen del diablo y al final de los tiempos el hijo del hombre cuando cuando sea el momento de la cosecha arrancará a la cizaña y la echará al fuego es decir es una imagen la que utiliza el evangelio de hoy en la que el mismo cristo se presenta como juez y habla de la del infierno de la condenación eterna de esa mala cizaña tenemos que reconocer que hay una paradoja la paradoja de que jesús habló con frecuencia del infierno de la condenación eterna y nosotros solemos hablar muy poco es un es una predicación que nos resulta un tanto antipática pero lo cierto es que en la sagrada escritura aparece con frecuencia la posibilidad del de la condenación eterna la existencia del infierno en más de 50 ocasiones en la sagrada escritura se puede encontrar referencias explícitas la mayor parte de ellas están en el nuevo testamento mucho más que en el antiguo testamento y sin duda la persona que más habla del infierno o de la condenación en toda la sagrada escritura es jesús es jesús con lo cual digamos que hay una contradicción de en el hecho de que nosotros nos sintamos tan digamos pues violentos o nos sentamos tan incómodos la palabra sería incómodos a la hora de proclamar esta verdad que jesús de la cual jesús habló abiertamente en el evangelio tenemos la impresión de que si hablamos del infierno vamos a quitar el acento en la buena nueva porque el evangelio es buena nueva pero sin embargo jesús él fue el que proclamó la buena nueva y él fue el que habló con frecuencia sobre sobre el infierno o sobre la condenación eterna quizás la clave está en entender que el gran regalo de la libertad lo que dios nos ha dado la libertad de los hijos de dios haciéndonos a su imagen y semejanza que hoy ese gran ese donde la libertad tiene también una consecuencia y es nuestra responsabilidad no se puede ser plenamente libre sin ser también responsable y el señor es respetuoso de nuestra libertad y también es importante que entendamos que el dios que es infinitamente misericordioso es infinitamente justo al mismo tiempo y no hay contradicción entre la misericordia y la justicia así pues le pedimos al señor escuchar con un corazón muy humilde su proclamación de la buena nueva dentro de la cual también se anuncia la la existencia de la condenación eterna y del infierno y entender también este anuncio como un anuncio que ilumina nuestra vida y nos permite caminar en libertad y y y Gracias por ver el video.